Hay más en Fútbol Permitido. Nos vamos a La Plata. Estudiante jugaba con Racing. Racing perdió un solo partido en este campeonato. ¿Con Central? Fue con Rosario Central en la primera fecha. ¡De local! ¡Dale! Otro partido chiquitito, ¿eh? De la fecha. Un contraste. Tanto que del primer tiempo tenemos muy poco para mostrar. ¡Dale, Marco! ¡Dale, dale! ¡Vamos a seguir! Lo más importante es Coca dando indicaciones. Nos fuimos al segundo tiempo. Sí, sorprendió Racing por lo poco ambicioso que fue. Si iba Milito, Brian Fernández entraba. Sí. El 50%, el 30%, el 20%. ¿Por qué jugó Milito? ¿Vale la pena arriesgarlo Milito? Buena jugada individual acá de Jara. Chicos, manda un centro para Diego Carrillo. No llega a conectar, pero Juan Sánchez Niño es el que aparece para abrir el marcador a favor de estudiantes del equipo de Pelegrino necesitado de una victoria. Venía de caer 3 a 0 con Boca. Doble pifia. Cinco fechas que no ganan estudiantes. Racing perdió un solo partido, pero ¿cuándo ganó? Y Racing, te lo paso, ganó. Te lo voy a decir ya. Tres ganados, cuatro empatados. Tres ganados, cuatro empatados para Racing. Y el que perdió con Rosario Central. El único que perdió. Está derecho, Bobo, ¿eh? Gran jugada de Brian Fernández. El 1 a 1. Sí, aprovecha a Brian Fernández. Define, tapaba el área Navarro, pero en el rebote aparecía Bobo, que como decía Elio, está derecho, Bobo. Poniendo el 1 a 1. Igual ya es más que una racha. Ya es más que una racha. No, es un buen delantero. A Caja, ¿dónde Caja? Como decía un jugador en gimnasia, encontró su lugar en el mundo, ¿no? Como pasa con algunos jugadores. Acá Brian Fernández sigue Sábato. En Olimpo también había hecho muchos goles. Digamos, es la semana de Sábato, no fue la semana, un par de semanas, era Banchioni, ahora es de Sábato. En el ojo de la tormenta. Brian Fernández se lo quiere comer porque le tiró una patada de atrás. El chavo se hace el dolou. Años de caras. El chavo se hace el dolou. Pajarito Fernández. ¿Qué pasó con Brian Fernández acá? Nada, no, voy a buscar la pelota, me rebalé, ya está, nada, ya le pedí disculpas, no pasa nada. En un momento te dijo, ¿estás loco? Sí, pero me rebalé, salió un pedazo de pasta, nada, no pasa nada. Se habló mucho en la semana de Pelegrino, de ustedes, si lo bancaban, si no lo bancaban. Hace dos años que está este cuerpo técnico y bueno, estos cuatro partidos malos que jugamos, yo creo que hay que estar tranquilos, no tengo duda que vamos a salir. ¿Les costó generar situaciones de gol hoy? Sí, sí, nos enfrentamos con un buen equipo, que venía golpeado, sabíamos que iba a ser un partido complicado, de hecho lo fue, creo que el empate es justo. ¿En la rodilla cómo terminaste, igual que con San Martín y San Juan? Sí, sí, tengo que ir por lo menos sumando minutos, de a poquito que vaya mejorando. Hicimos el esfuerzo, los dos equipos también quisimos ganar, pero no se pudo, se terminó en un empate, creo que fue justo porque ninguno de los dos se pudo sacar ventaja. Nos vamos con la sensación que nos faltó profundidad y tranquilidad para tener alguna situación de gol más y poder ganar el partido.